¡Hola! Pues hoy vamos a hablar de este Hidron i3 en su versión S, o sea, la que nos trae cámara a 720 píxeles. Como os dije anteriormente en el vídeo que hicimos del Hidron 3, versión normal, sin control de altura, os dije que me parecía bastante interesante para ponerle una cámara. Ya hicimos una prueba con una cámara FPU de a 5,8 GHz con un resultado realmente bueno y quería coger la versión con cámara para la gente que no quiere complicarse la vida. Así que nada, os dejo con la intro y ahora hablamos de... ¡Hola! Soy Leo, estás en el E-Tenis. Pues como os he dicho, vamos a hablar un poquito de este Hidron i3 S en su versión con cámara a 720 píxeles que graba directamente en una tarjeta microSD. He cogido esta versión porque me gustó muchísimo la versión sin control de altura. Cuanto que te coge la versión el Wi-Fi ya nos trae control de altura, cosa que en este dron, pues la verdad, me gustó muchísimo sin él. Vamos a abrir la cajita, es igual que el otro, pero vamos a abrirle a ver qué tal es esta versión con cámara. Así que nada, vamos a abrirla. Bueno, pues aquí la tenemos y vamos a sacarlo de la caja. Como os digo, es exactamente igual que el otro. Manual de instrucciones, ¿de acuerdo? En chino o en inglés, como el otro, vamos a buscar el mando de control, que es lo que nos interesa. Y buscar dónde es lo de vídeo y foto. ¿De acuerdo? Lo demás es básicamente lo mismo. De acuerdo, como veis, aquí tenemos cómo es el mando de control, el mismo mando de control que el anterior. No es la versión con control de altura que nos traería la pantallita. El dron, como veis, la cámara se ve aquí en la parte delantera. No sé si la apreciáis bien porque hoy no hay mucha luz. Aquí tenemos la ranura para la tarjeta microSD y la batería es básicamente la misma. Una batería de 3,7 voltios, 350 miliamperios. Ahora le pegaremos un vuelito a ver qué tal responde esta versión con cámara. El mando de control, el mismo que nos traía la otra vez. Aquí le tenemos, como veis, el mismo mando de la anterior versión. El control de luces, modo gel, string derecha-izquierda, string adelante-atrás, vídeo, foto, flip y botón de velocidades. De acuerdo, así que nada, vamos a pegarle un vuelo. Bueno, aquí tenemos el híster de repuesto. Tenemos, vamos a ver si lo podemos sacar porque está enganchado de narices. Bueno, pues lo que os digo, cargador, cuatro palas de repuesto y nuestro destornillador. Así que nada, no os quiero aburrir. Vamos a hablarle y ahora hablamos de él. Bueno, pues ahí le tenemos sincronizado y vamos a pegarle este vuelito. Ahí veis qué estabilidad. Vamos a poner a grabar la cámara. Ahí teóricamente la tenemos. Vamos a comprobar. Perfecto, está grabando. Modo 2 para grabar en este botón, como os he dicho, modo 2 de velocidad. Y ahí tenemos nuestro pequeño dron. Ya veremos qué calidad da la cámara. Hombre, aquí en el interior es complicado que sea gran cosa por el tema de que no hay mucha luz. Bueno, ya veis, la velocidad es buenísima. Modo 3, giro súper bueno y muy rápido nuestro dron. Ya veis qué manejo más bueno se puede tener de él. Está un poquito hacia atrás, podríamos trimearle. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y ya veis qué bien vuela este dron I3. Realmente impresionante. Vamos a ponernos aquí. Aunque yo sé que luego... Pero bueno, nos metemos aquí y así no nos va. ¡Oye va! Qué opción. ¡Accidente! Bueno, como veis, un dron increíblemente estable. Como su anterior versión, buen giro, bastante velocidad. Y en definitiva, un dron muy bueno. Estáis viendo que el manejo es increíble de este dron. Y bueno, yo creo que ya como vuelo va valiendo. Vamos a parar la grabación de la cámara. Veis que se nos pone otra vez la luz verde. Y vamos a seguir hablando un poquito de él. Bueno, pues ya lo habéis visto. La verdad que vuela exactamente igual que la otra versión que trajimos. Ya os he dicho que hemos cogido también con el tema del control de altura que no lo tenga. Me gusta muchísimo este tipo de drones. Es una especie de tiny gigante, como estáis viendo. Y es un dron que vuela realmente increíble. Ya la sacaremos a exterior. A ver qué tal en exterior esa cámara. Aquí en interior ya habéis visto la calidad que tiene. No dejan de ser drones de juguete. El precio que tiene realmente es ridículo. Entonces, oye, nos graba, nos graba un poquito. No vale para hacer tomas profesionales. Pero, oye, es muy divertido. Grabas, ves tu vuelo. Puedes analizar un poquito cómo vuelas o dejas de volar. Y la verdad que se me hace bastante interesante. Quizá espero de no poder variar el ángulo de inclinación. Pues este dron, cuando le damos caña, tumba muchísimo. Y vamos a ir grabando prácticamente todo el rato el suelo. Pero, oye, no está nada mal. Me ha gustado mucho. Una cosita más. Y por el precio que tiene, como os digo, no podemos pedir gran cosa. Bastante resistente. Vuela muy rápido. Muy estable. Y un dron realmente bueno para volar tanto en interior como en exterior. Uno de mis drones preferidos de los que han salido últimamente al mercado. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya os digo, a mí me ha encantado este Hidron i3. Tanto en su versión con cámara como en su versión sin cámara. Luego ya cada uno que valore lo que quiere o que no quiere. Ya sabéis que luego le podéis poner fácilmente una cámara FPV. Y aprovechar estos drones realmente bien. Tanto para interior como para exterior y hacer un poquito de FPV. Así que nada, compañeros. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabes, suscríbete al canal para estar atento a todas las novedades en el mundo del RC y los drones. Y hasta la próxima, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!